hola qué tal amigas y amigos de bazar nocturno tv cómo se encuentran el día de hoy mi nombre es manuel pastrana y te doy la bienvenida a este bazar nocturno muchísimas gracias por estar aquí te pido que si todavía no te suscribes a mi canal lo hagas en este momento actives por favor la campanita y nos sigas en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo muchísimas gracias y vamos a comenzar el día de hoy vamos a continuar precisamente con la historia de juan gabriel hoy abrimos un nuevo capítulo y es que en este capítulo entra rocio de orcal quien fuera precisamente una de sus más grandes compañeras musicalmente hablando además de que también llegaron a tener una gran amistad amistad que se vio terminada por diversos problemas que pocos saben ellos jamás quisieron ahondar en ese tema pero se especula entre otras cosas una supuesta un supuesto enamoramiento en este caso de juan gabriel hacia el esposo de rocio de orcal vamos con la historia el mundo del espectáculo fue testigo de la amistad que por años pregonaron juan gabriel y rocio durcal pero también también del declive de esta misma amistad mucho se ha hablado de la gran admiración que sentía el tipo de juárez por la estrella española pero tras ella hay muchos otros datos oscuros que propiciaron su distanciamiento hace tiempo el portal tv novelas reveló un especial donde abordó posibles hipótesis sobre esta separación la biografía de juan gabriel indica en efecto que él sentía una gran admiración por la cantante española desde que ésta era un adolescente tanto que comenzó a emularla me contaron que él admiraba tanto a mi esposa que la llamaban rocío la rocío porque la imitaba muy bien se podría decir se podría decir que estaba artísticamente enamorado de ella reveló en una oportunidad el esposo de la fallecida artista antonio morales barreto mejor conocido como junior durante casi 50 años maría de los ángeles de las eras quirós mejor conocida como rocio durcal creó una carrera repleta de éxitos como la gata bajo la lluvia y quédate conmigo esta noche los que le valieran coronarse con grandes sobrenombres en la industria por ejemplo la diva de divas la señora de la canción y por supuesto la española más mexicana porque más que un emblema ibérico rocío a los 33 años decidió adoptar la pasión mexicana y transformarse literalmente en la reina de las rancheras este viaje musical que comenzó en 1977 cuando la cantante en una visita a américa conoció al legendario juan gabriel y él le propuso grabar un disco así nació rocio durcal canta a juan gabriel la colaboración más exitosa de la cantante que dio vida a 10 álbumes entre ellos rocio durcal canta a juan gabriel de volumen 6 que hasta el día de hoy se encuentra entre uno de los álbumes más vendidos en toda la historia de méxico de esa forma rocio durcal y el conocidísimo cantautor forjaron una complicidad que parecía ir contra viento y marea de hecho de acuerdo con univisión rocio durcal había reconocido en su programa en cristina emitido en la década de los 90 que ella y el cantante solían ser verdaderos confidentes que se enviaban cartas y que compartían detalles muy íntimos de la vida tanto de uno como del otro todo esto cambió todo esto se frustró cuando la discográfica de juan gabriel prohibió a rocio cantar sus temas debido a problemas legales y desde entonces nada volvió a ser como antes estos problemas llegaron un poco más de una década después cuando la disquera del mexicano comenzó a ponerle cláusulas a sus creaciones de esta manera era más difícil para rocio poder interpretar sus piezas así que estrechó relaciones con otros cantautores muy famosos de la época marco antonio solís y joan sebastián a pesar de este alejamiento juan gabriel y la española se volvieron a juntar otra vez para el año 96 para grabar un nuevo material casi una década después juan gabriel y rocio durcal volvieron a intentarlo de nuevo conjuntos otra vez este álbum los elevó nuevamente en todos los rankings latinos del billboard y prometía este álbum una inmensa gira no obstante aquel tour nunca se llevó a cabo la razón los compadres habrían comenzado una rivalidad silenciosa que al poco andar los habría hecho no volver a verse jamás tantos rumores y obstáculos por las disqueras que la cantante se cansó y en un concierto del divo de américa se hizo presente por sorpresa la artista relató que pidió permiso al manager del artista de juan gabriel y en el momento que el compositor interpretaba tu abandono aparecí detrás se sorprendió nos dimos un abrazo le pedí disculpas delante de la gente relató el rocio durcal en una entrevista según el diario el universal la enemistad entre estos famosos habría comenzado durante la grabación del vídeo de la guirnalda de rocio durcal esta canción promovía el puerto del pacífico motivo por el cual el alcalde en turno de la ciudad pretendía rendirle un tremendo homenaje a la durcal por lo que al enterarse el divo de juárez él decidió mandar un equipo de cámaras para grabar dicho evento más sin embargo rocio no lo permitió y juan gabriel se dice que se indignó se sintió tan dolido con la española que terminó por separarse de su carrera reportó en 2006 el medio luego del rompimiento entre los divos surgieron muchísimos rumores y especulaciones sobre la causa sobre la pelea uno de ellos fue que juan gabriel había tenido un romance con antonio morales alias júnior el esposo y padre de los hijos de rocio durcal este rumor tomó fuerzas luego de que joaquín muñoz ex manager de juan gabriel publicó un libro donde confirmaba la versión de que el divo de juárez se había enamorado del esposo de su mejor amiga el libro juan gabriel y yo afirmaba que el cantautor se enamoró en realidad del esposo de rocio incluso el júnior el viudo de rocio durcal lo acusó en 2011 de haber sido acosado y espiado por el artista en momentos muy íntimos con rocio durcal otras hipótesis han salido a la luz y dicen que la obsesión de juan gabriel por la señora de la canción fue tan grande y obsesiva que vino su amistad sí incluso en momentos donde quisieron recompensar su aprecio y cariño no se pudo más como cuando tenían previsto lanzar un nuevo álbum y tuvieron que cancelar porque ya todo ya todo entre ellos estaba arruinado tiempo después el productor musical gustavo farías quien era muy cercano a juan gabriel negó la versión de muñoz y contó una nueva versión de lo que realmente pasó afirmando que juan gabriel y rocio durcal en realidad tuvieron diferencias al grabar el disco juntos otra vez en el año 97 en lo que él llamó una lucha de divos me tocó vivir la relación locochona del disco juntos otra vez si se distanciaron se dijeron cosas muy dolorosas si hubo malas formas en cuanto a negocio una gira los dineros nunca sucedió la gira en medio de la producción del disco ella se fue a españa afirmó el productor lo que sucedió realmente entre estos dos grandes artistas de la canción iberoamericana pues a final de cuentas ambos se lo llevaron a la tumba existe el viudo de rocio durcal pero dudo mucho que él quiera hablar en españa en españa también se ha especulado mucho acerca de su verdadera orientación sexual más sin embargo pues yo creo que esto a final de cuentas queda como los rumores de dos grandes personalidades de dos grandes amigos que si bien si se distanciaron pero solamente ellos saben los motivos shayla durcal ha hablado poco acerca del tema shayla que ha comentado precisamente que juan gabriel le tenía envidia a su mamá y que él quería ser como ella en una emulación a la orientación sexual también del tipo de juárez y bueno pues más allá precisamente de esta historia pues queda y cabe recordar a estos dos grandes artistas como lo fueron dos grandes personalidades de la música que nos han dejado y que le han dejado a la cultura y a las nuevas generaciones un gran legado un legado musical y un gran legado cultural hasta aquí el vídeo del día de hoy te agradezco muchísimo el favor de tu atención y te pido por favor que nos regales un like tu comentario y que compartas este vídeo muchísimas gracias cuídate mucho y nos vemos muy pronto